Hola, Dulce. ¿Cómo estás? Y por eso lo que me está diciendo ahorita la maestra, sí me quedé así como que... ¿Cómo? O sea... Oye, Dulce, tengo una duda. Mira, obviamente aquí hay cuestiones mucho más severas que hay que investigar y obviamente no son ustedes. ¿Tú crees que a tu hermano lo esté presionando a alguien o le haya hablado a alguien para que él esté haciendo esto? ¿O sabrás algo? ¿Me ponía a pensar qué lo habrá orillado a él? Porque a lo mejor él no es mala persona. ¿Pero qué lo habrá orillado a estar haciendo esto? Entonces, ¿tú sabes algo o de alguna llamada que haya recibido? Eso es lo que yo no entiendo. O sea, ahorita lo que me comentó la... que me está comentando la maestra, yo me quedé... ¿Cómo? Pero sí... Que alguna de las cosas que acaba de comentar el fiscal, una tiene tres carpetas más, es lo que nos está diciendo. Y la otra, que se me hace sumamente interesante, es que si se ponen de acuerdo las partes en este caso, la denunciante Karen Alejandra y el médico Gerardo Vicente, estamos hablando entonces de que, bueno, aquí la fiscalía quedaría como mediadora de este caso. Y dice que son suficientes incluso como para que quede libre en esta misma semana. Yo le pregunto a usted, ¿son suficientes estos elementos que presentó la defensa? Bueno, en este sentido quiero dejar también muy bien claro que por cuanto hace a la libertad personal del médico Gerardo Vicente, está en la jurisdicción del juez de la causa. O sea, no está dentro de la fiscalía la libertad del médico, está por supuesto bajo la potestad del Poder Judicial del Estado. Serán ellos quienes van a determinar con las pruebas que comenta el abogado, va a ofrecer y que va, según su dicho, acreditar su inocencia. Bueno, ya será el juez quien va a valorar las pruebas. Son las pruebas que hay aportadas en la carpeta de investigación, porque también eso creo que ha generado un poquito de confusión. Sí es cierto, confirmo, hay tres carpetas de investigación más iniciadas. Porque, o sea, no soy solo una persona, fueron dos, entonces, o sea, en ese sentido yo no he hecho nada, de verdad. Entonces yo, en ese sentido, pues voy a hablar con mi hermano, no sé qué haya pasado. Entonces, este... Sí, claro, porque créeme que lo que hice por tus papás sinceramente fue de corazón. Y pues por el colchón no te preocupes, créeme que lo hice con todo el gusto del mundo. No tienes que regresarme nada, se lo doné a tu mamá, o sea, obviamente pagándolo de mi dinero sin ningún costo para ti. Lo que yo hacía allí era, créeme que para mí sacar un paciente adelante era un motivo para disfrutar, para festejar. Y cuando algo era contrario, que fallecía alguno, me dolía en el alma y me sigue doliendo. Sí, 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 doctor. Ok, dulce, pues me dio gusto platicar contigo y espero todo vaya bien. Te mando un abrazo. Igualmente, doctor. Primeramente, Dios, que todo va a salir bien. Te agradezco, de corazón. Te doy mil gracias también. Gracias. 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 Gracias.